Muchas gracias, queridos compatriotas del 12 de abril de Iquitos. Estoy contento de venir aquí a entregar un nuevo modelo de escuela, que son estas escuelas de selva. Van a disculparme, me voy a parar en la silla, porque yo soy un poco bajo. Ah, estoy mejor. Hola, hola, hola. Bueno, y quiero contarles que hasta antes de llegar al gobierno, el presupuesto que tenía de educación era algo de 13 mil millones de soles. Hoy día está en más de 24 mil millones de soles, que nos permite construir este tipo de escuelas, porque éramos tan pobres y con una falta de interés por la educación que no hacíamos distingos en el Ministerio de Educación, en lo que era una escuela de costa, de sierra o de selva, sin tomar en cuenta el clima. Y a veces pasa así, por ejemplo, los muchachos que se han adelantado hoy día han puesto un estrado en pleno sol y obviamente, ¿qué querrán? Que los ancochen. Porque como no conocen la selva, vienen y ponen un estrado donde no tienen que poner un estrado. Eso es porque no se conoce la selva, no han trabajado en la selva, son muchachitos que se han criado en escritorio nomás con aire acondicionado y entonces cuando los traes a la selva, están en otro mundo, no conocen. Bueno, el Estado peruano también ha sido así. No ha querido venir a la selva y por eso les ha aplicado una misma medida a la selva. La selva creen que aquí es como en la sierra, ¿no? Entonces les hacen sus colequitos igualitos. Hoy día, ¿no? Estamos construyendo un tipo distinto de escuela, que es muy bonito y que probablemente no me extrañaría que gane premios internacionales. Porque lo estamos haciendo no solamente en Loreto, lo estamos haciendo también en Uncayali, lo estamos haciendo en Madre de Dios, a nuestros compatriotas de Madre de Dios que no he tenido la oportunidad de visitarlo con frecuencia. Darles un abrazo porque también le estamos construyendo sus escuelas de esta naturaleza. Esto es más fresco. De todas maneras, ¿se hace calor? Claro que hace calor. Pero peor es esas escuelitas con calamina y techo bajo. No, porque ahí sí se zancochan. Entonces, nosotros hoy día queremos cambiar esto. Porque creemos en la educación. Y por eso es que estamos metiéndoles más plata a la educación. Ahora veo sus textos y acá están sus maestros. La próxima vez que tenga la oportunidad de venir que esos textos ya estén también usados. No los quiero nuevecitos. Porque si no, da la impresión que no los usan. Que los mira y no me toques. Y no tiene por qué ser así. Tenemos una visión de selva, como lo ha dicho nuestra alcaldesa de Mainas y lo ha dicho el congresista Víctor Isla. Por eso es que nos hemos comprometido con una serie de obras que ustedes lo han señalado y les agradezco. Y ya tomé nota, nuevamente, de su alcaldesa que está sumamente preocupada por el mercado modelo de Iquitos. Y lo vamos a trabajar juntos, señora alcaldesa, porque yo veo que usted se está esforzando por sacar adelante este mercado. Así que inmediatamente vamos a ver qué observaciones todavía hay para resolverlas. Lo mismo que hemos hecho con el mercado para Belén. Y ya hay obra en Belén. Ya se va viendo la obra en Belén. Y eso es gracias también a que el Ejército ha tenido la generosidad de ceder una parte de sus terrenos. Y también está el puente sobre el río Nanay, un puente que va a tener un voladizo de más de dos kilómetros. Probablemente ya yo no lo vea en la primera piedra porque todavía es una obra compleja. Eso nunca se ha hecho en el Perú. Va a ser el puente más largo, no solamente del Perú, probablemente de toda Sudamérica. Pero se lo merece Iquitos. Porque vamos a ganarle, vamos a dominar, o vamos a saber convivir con las tierras bajas. Y eso va a permitir una proyección de Iquitos hacia tierras cultivables, no inundables, y hasta San Juan del Estrecho, por último. De esta manera queremos vertebrar Iquitos, integrar Iquitos. Y con las carreteras que seguimos construyendo, darle conectividad por primera vez a Iquitos. Entonces, son obras que se están haciendo. Y Dios sabe todo el amor que le tenemos a Loreto, incluyendo obras que nos pedían, como esta carretera, Víctor, que pasa por detrás del aeropuerto, Santa Clara, ¿no? Que también le pusimos la plata y creo que hoy día ya está construida la carretera. Porque he tenido que pasar por allí y ver lo que ustedes estaban reclamando durante años, ¿no? Que no se puede transitar, como en muchas zonas. También hemos creado los PIAs, estos programas itinerantes de acción social sostenible, que son hospitales en embarcaciones que van por el Napo, por el Putumayo, por el Morona, etcétera, y llegan a localidades como Santa Clotilde, que antes no tenían cómo los maestros, por ejemplo, ir a cobrar sus sueldos en Santa Clotilde. Hoy día, con el PIAs, el PIAs le puede traer su sueldo. Y así también les trae el hospital, la salud. Y con el Internet, se puede hacer un diagnóstico desde Santa Clotilde o desde el Estrecho, con Iquitos. Para un familiar nuestro que esté mal, puede haber un doble diagnóstico, el médico de Iquitos y el médico que lo está tratando en los PIAs. Esto tampoco había antes. Igual que estas escuelitas bonitas, no habían antes. Cada una de estas escuelas, Jaime, nos sale más o menos 9 millones, ¿no? Por ahí. 8 millones. 8 millones. Pero también, no solamente es una escuela nueva, sino es una escuela que se hace con material de la zona, para que salga más barato. Pero también les ponemos el Jalihuarma. Entonces, estamos construyendo sus comedores, y esto es a nivel nacional. Jalihuarma es un programa que alimenta 3.2 millones, o un poco más de 3.2 millones, de niños y niñas de escuelas públicas. En primaria y en la selva, es primaria y secundaria. Y almuerzo. Eso, antes no había. Este es el primer programa alimenticio que se construye en el Perú. Lo que había eran programas asistencialistas, como el PRONAM, que es distinto. Este es un esfuerzo tremendo, lo que estamos haciendo. Y todo por estos niñitos que están acá. Ellos están jugando, están confiados, sienten que no hay peligro acá. ¿Y acá por qué? Porque están sus familiares, están sus papás, sus mamás, está el gobierno presente, está el presidente de la República, con el ministro. No sé cuántas veces habrán venido los presidentes a 12 de abril. Bueno, probablemente no vengan, porque no tienen nada que ofrecer. Entonces, ¿para qué van a venir? Para mirarse las caras. Nosotros venimos y traemos cosas. Cosas que antes no lo tenían ustedes, ni lo habían soñado probablemente, pero lo aspiraban. Porque esta es parte de la construcción, como dijo Víctor, de una oportunidad. Y lo mismo acá, estamos haciendo los pueblitos más chiquitos, en la sierra, en las zonas de frontera. Porque todos nuestros hijos merecen oportunidades. Y tratar de construir oportunidades es llevar el Estado. Qué bien, como lo ha dicho Víctor, que ojalá salgan nuevos gobernantes de la Amazonía. Qué bien. Pero para eso, como buenos agricultores hay que sembrar ahorita. Hay que comenzar a alimentarlos bien, a cuidar su salud, a educarlos. Con esa es la fórmula mágica, para que acá salgan unos gigantes. Entonces, este colegio, cuídenlo por favor. Esta política educativa, que continúe en los siguientes gobiernos. Porque una reforma educativa, no es de corto plazo, es de mediano y largo plazo. Si queremos revolucionar el país, si queremos cambiar para mejor, hay que empezar por el área rural, como es la selva. Es por esto, que hoy día el Perú, cada día, pinta mejor, como un país en crecimiento, con estabilidad económica, con estabilidad, y como un socio confiable a nivel internacional. Afuera, no saben lo bien que nos miran, porque están viendo un cambio. Y acá también, mi compromiso es que ustedes, miren bien las cosas, porque están viendo un cambio. Quiero que ese cambio, no solamente nos lo aplaudan afuera, sino que lo aplaudan adentro. Y para esto, hay que trabajar con los más pobres. Podrán decir muchas cosas, porque hay intereses subalternos, muchas veces económicos, muchas veces políticos, de empañar u opacar el trabajo que viene haciendo un gobierno. Pero solamente, hagan cuenta ustedes, cuántas veces viene un jefe de Estado a su región. Cuántas obras se les hace en su región, para que se den cuenta realmente si este gobierno está trabajando o no está trabajando por la selva, por la Amazonía. Para que ustedes valoren, porque de corazón, aquí estamos dando nuestro máximo esfuerzo. Con Nadine, que les manda un fuerte abrazo a todos ustedes, pero está trabajando también, como con todo el gobierno. Trabajando, y sabemos que mover al Estado es difícil. Por eso también está el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Porque hay una obra pendiente en Iquitos, que es todo el sistema de agua potable. Porque ese sistema tenemos que recuperarlo. Ese sistema estamos pidiendo que nos permitan intervenir a nosotros. Les dimos la oportunidad y bueno, no se ha podido hacer. Ahora, demos a nosotros la oportunidad para poder de una vez resolver, solucionar todos los problemas que tiene ese sistema de agua potable y nosotros le vamos a poner agua potable en Iquitos. Por eso, es que mañana, Pancho, estamos viendo en Comisión de Congreso la aprobación para la intervención del Gobierno Central. Solamente queremos entrar nosotros y son una asignación de algo de 30 millones, más o menos, ¿no? Y con 30 millones vamos a resolver este problema que se ha causado donde tenemos tuberías que ni siquiera logran conectarse. Eso lo vamos a resolver porque lo peor es una obra detenida, una obra parada, una obra que se ha metido plata y no sirve para nada, está paralizado. Eso no quiero nosotros, no queremos nosotros. Por eso es que en todas las materias nos estamos metiendo. En donde no puede el gobernador regional o la alcaldesa nos pida ayuda, con todo cariño vamos a apoyarlos hasta el último minuto de nuestro mandato de gobierno porque esto es lo que tiene que continuar. La vida de nuestros hijos tiene que continuar y no debe paralizarse. Por eso es que ya casi a días de dejar el gobierno, lo que les estamos dejando al siguiente gobierno es un camino trazado, es un camino en el cual si lo siguen, si lo siguen, vamos a seguir avanzando. Hemos dejado y estamos dejando una política social, Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, el Sistema Nacional de Becas, Jalihuarma, Tampos, tantos otros programas que estamos dejando, el FICE, tantos otros programas que estamos dejando, son más de 35 programas sociales que estamos dejando. Algunos son para la sierra como Mirriego donde hemos metido 1.600 millones de soles. Otros programas son básicamente selva como son los Pías y muchas veces en la sierra no saben el Pías, qué será el Pías, o en la sierra no conocen Mirriego pero estamos mirando todo el país, estamos recorriendo todo el país porque el país es grandioso, es majestuoso pero también es desafiante. Es para hombres y mujeres que realmente quieren trabajar por el país y tienen la capacidad de recorrer el país y entender a la gente. Eso es algo que yo me llevo de corazón porque antes yo he sido soldado y he recorrido todo el país como soldado así que lo conozco y lo quiero y creo que es necesario para amar algo conocerlo. Por eso es que la clase política debe conocer el Perú para que sepa y aprenda a amar el Perú y no simplemente servirse del Perú. Y eso es lo que vamos a defender nosotros, la política social. La política social en la cual hemos creado en la cual hemos creado un Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social más de 5.000 millones de soles para los pobres. La política educativa que hemos aumentado un 80% el presupuesto educativo ¿para qué? Para los pobres. Para los pobres, para los que más necesitan el país. La política de infraestructura que nos permite hacer aeropuertos nuevos, carreteras nuevas, puentes nuevos, puertos nuevos, etcétera. ¿Para quién? Para todos nosotros porque eso nos sirve a todos. La política de diversificación productiva que nos permite poner centros de innovación tecnológico, mejorar lo que sabemos hacer. ¿Para quién? Para nosotros. La política de salud que nos permite avanzar con hospitales como el Santa Gema, me parece que es de Yurimaguas, ¿no? y tantos otros hospitales que tenemos. Pero trabajemos juntos de la mano, sus alcaldes, gobierno regional, gobierno central para sacar adelante al país. Nadie nos para nosotros en este campeonato si seguimos el mismo curso de estas grandes políticas. Este campeonato sí lo ganamos. Tal vez no clasificamos al mundial, pero en educación, salud, inclusión social, diversificación productiva, infraestructura, ahí sí campeonamos. Muchas gracias. Que vivan y quitos. Que vivan y feliz.